Vamos a hablar de una joya del año pasado, Osama Ranking, una clasificación de reyes, escrito por Soske Toka en 2017, una historia un tanto reciente publicada en la página MangaHack por su propio autor bajo el seudónimo de Close, que con el tiempo y éxito dentro del sitio logró un recopilado en tomos de mano de la editorial Enterbrain. Ello prontamente le valió de una adaptación animada anunciada mediante Twitter a finales de 2019 cuya producción estaría a cargo de Wait. Con su primera mitad animada ya emitida, este anime se explaya por una buena parte del comienzo, en presentarnos su mundo, sus lugares, la gente, los colores, el contexto, todo en un ritmo justo, bien dinámico e incluso rápido, que no deja espacio al aburrimiento. Con ello logra abarcar exitosamente la maravillosa simpleza de su obra, una en la que intencionadamente dota de un aire de alegría y familiaridad combinado con animosa e increíble animación, sensaciones que emularían con simpatía a un cuento infantil. De este peculiar mundo se presenta nuestro curioso y atípico protagonista. Este pues se trata de un niño de 14 años, que piensa como uno de 9, se ve como de 4 y se comunica como un bebé, balbuceando, y de aquel novedoso comportamiento se hace el primer planteamiento de espectador-personaje. Podemos sentirnos identificados por la edad del personaje y sentir rápidamente empatía con él, pues es mudo y se cree que incluso es sordo. Ahora cuando vemos un anime o en realidad cualquier contenido audiovisual enfocado al entretenimiento, sabemos de antemano que se trata casi de una experiencia, darle ese primer vistazo. Se trata de algo simplemente especial, no puede ser reemplazado, pues se trata, así como muchos, de un medio que transmite sensaciones únicas a su modo. ¿Cuántas veces no hemos pensado en volver atrás en el tiempo para vivir aquellos momentos que nos hicieron vibrar de emoción? Claro, puedes repetirlo, pero nunca será igual. Recaes entonces en las repeticiones, ver una obra durante repetidas veces una y otra vez con el fin de revivir sus buenos momentos. Con el tiempo, y si es que el contenido en el que te basas es vasto, te encontrarás, consciente o inconscientemente, en la posición de analizar lo que ves, ya sea por gusto o por costumbre adquirida. Se trata, pues, de la forma por excelencia en la cual puedes revivar el gusto por las obras que te dieron algo único a tu persona. De allí, aquel que hace un visionado. Un visionado se trata de una contemplación analítica hacia una obra. Se puede realizar ya sea con fines de estudio o por mero gusto y fanatismo. Dado sea el último caso, este se hará con el aprecio especial con que se merece tratar bajo la visión de cada uno, siempre con el fin de extender más allá de las fronteras del entretenimiento aquella obra que le ha brindado tantos buenos momentos. Claro, habrá ocasiones en el que el visionado de un sujeto con aquel perfil pueda recaer en el sobreanálisis durante su visionado. Sin embargo, siempre seguirá tratándose de un análisis que nutrirá de una u otra forma a la obra en toda su extensión. Esto se trataría casi de una obligación del espectador, pues hablamos de la única interacción real que se tiene con la obra, una que pueda contribuir en el trayecto de su legado, más allá de simplemente dejar en la conciencia colectiva una agrupación de sentimientos efímeros. Por ello, la sola mención en este vídeo sobre el peculiar mensaje de proyección que señala la obra al jugar de esa manera con la edad, mentalidad y físico del protagonista. El mero hecho de que yo lo mencione, sin que la obra lo diga o se esfuerce en señalarlo, ya es en sí un visionado. Finalmente, le añadí valor a la obra, en base a insinuaciones verosímiles. Esto me lleva a una parte complementaria fundamental de un anime, muy subestimada y más importante de lo que se cree. Me refiero al apartado sonoro. Los seiyus, la música, sus melodías, en ellas puedes notar detalles, guiños o sucesos de la misma serie o incluso del futuro. Y parecerá una tontería, pero este tipo de análisis en profundo son ideales, pues recordemos que las canciones realizadas para cada obra son hechas exclusivamente para ellas. Yousama Rankin no es la excepción. Todas las obras en su composición total tienen algo de valor agregado al material de origen. Consideremos esto entonces como una breve demostración de lo que puede contener un visionado. Su nombre es Boji, siendo pronunciado tal cual en japonés sería Boji, que significa solo. Esto lo quería destacar, indagar. Siempre podemos rescatar algo interesante. En su ending, por ejemplo, se hace mención a una frase, Hitori Boji, que se traduce como sentirse solo, algo que concuerda con el contexto del personaje. Es de hecho, así es como se nos presenta. Con ello, su nombre pasa a formar parte de una frase del japonés, que se podría traducir mejor como Boji está solo, o ser Boji, que también querría decir no me dejes como yo estoy. Hay que recordar la complejidad y el alto nivel de interpretación del que se basa el japonés. Que la pronunciación de su nombre se escuche como solo no parece estar por casualidad, pues funciona como adjetivo hacia sí mismo. Y a fin de esto, se le acuña a una frase del japonés que simboliza a su personaje. Inteligente, ¿verdad? En el japonés se suele llegar a un punto de complejidad tal que, como ya os podéis imaginar, existen canciones, frases, chistes o diálogos que, en su país nativo, podrán ser interpretados o entendidos. Pero en la mayoría de ocasiones, resultan demasiado complejos de entender para alguien que no está familiarizado con el idioma. Por ello, los subtítulos siempre retratarán una versión limitada del material original. Saber el idioma y aprovecharlo puede lograr una exploración de las posibilidades del lenguaje, hasta el punto de poder enriquecer a las obras, donde sus conjugaciones terminen por adquirir una infinidad de variaciones interpretativas respecto a lo que se quiere comunicar. Esto podría ocurrir en el primer opening de Jujutsu Kaisen, cuyo significado es en extremo ambiguo. Pareciera que nada de lo que se dice tiene un sentido. Esa canción es más bien un sentir más que un entender. Consideremos a esto entonces una especie de introducción de todo lo que pueda abarcar en un visionado. Finalmente, hacer notar el gran conjunto de detalles impresionantes que refuerzan el mensaje o posibles interpretaciones de una obra son los que han llevado a libros de hace siglos seguir siendo analizados hasta el día de hoy. Ahí tienes a Don Quijote con más de 400 años, o los libros de Friedrich Nietzsche, que consiguen tal nivel de vigencia que se cuestionaría si es que trató alguna vez de una especie de evidente. Ahora bien, teoría empática o proyección, el espectador sintiéndose identificado con el protagonista, o personaje en pantalla, o suena de algo, no existe una fórmula perfecta que pueda presentar a un personaje con el que todo el mundo empatice. ¿No lo creéis así? Pues sí que existe, con el rol de víctima. Y es que la posición de víctima en los seres humanos es intrínseca a nosotros. Nace evidentemente de la mente, aunque desde algo más sencillo conceptualmente. Simplemente nos gusta la comodidad. Te planteo una situación simple. Vienes de viaje a visitar a un familiar que vive en un departamento. Se te presentan entonces dos opciones. Subir siete pisos por las escaleras o tomar el ascensor. ¿Cuál eliges? Es más que evidente, ¿verdad? Es difícil hacer ejercicio. Es fácil ser perezoso. No es una hipótesis. Se trata de un hecho que incluso ocurre a nivel inconsciente. Es más cómoda la posición de vida hedonista, sin dudas. Y se trata también de uno de los males biológicos de la sociedad. Citando a Friedrich Hayek, un señor muy interesante. El hombre era por naturaleza flojo e indolente, poco previsor y derrochador. Solo porque se vio obligado por las circunstancias, logró actuar en forma económica para ajustar sus medios a sus fines. Esto debemos intercalarlo en la mayoría de tareas del día a día, no solo referente a un esfuerzo físico, sino mental. Es entonces que por comodidad nos sentimos mejor bajo una posición exenta de responsabilidades. Es la línea en la que muchos trazarían la diferencia entre infantilismo y la madurez. No ser responsable de ninguna acción y tomar la posición de culpabilidad y responsabilidad. Son nociones que nos denotarían como seres que pueden tomar las riendas de no solo sus vidas, sino la de otros. Por ello, es que es relativamente sencillo identificarte personalmente con un personaje que se presenta como quien sufre. Aunque cabe recalcar que no se trata necesariamente de algo que en base a tus gustos determine si es que eres una persona madura o no lo eres. Porque de cualquier forma, lo veremos más adelante. El viaje del héroe. El marco teórico por el que se cierren la mayoría, si no es que todas las historias. Este marco demuestra que, inevitablemente, una carga de sufrimiento en sus personajes se hará presente, conflictos de todo tipo. Aunque llevarlo a un extremo en el que el personaje solo pueda ser retratado como una víctima de todo su mundo, y tú como espectador te identificas profundamente con aquella premisa, pues lo dejaré al criterio de cada uno. Mira que puede dar para un vídeo entero esto. Ahora bien, ¿un buen y mal ejemplo de alusión empática presente en el anime? Un buen ejemplo es Ousama Ranking, el anime que nos instala el día de hoy. Su protagonista se nos presenta como un débil príncipe, hijo del rey más fuerte del mundo. Se nos señala un punto de partida claro. El protagonista no puede alcanzar las expectativas que se tienen sobre él, por su carencia de fuerza y por el título que carga. Sumado a su incapacidad de comunicación, llega al punto de humillarse en público, en consecuencia de querer tener un amigo, incluso si se tratase de un ladrón, a quien solo le interesaba recibir algo de valor como lo es su ropa. Todo le valía, a cambio de un breve cruces de palabras. Una interacción que le valga de un momento de felicidad, más allá de vivir encerrado debido a su condición. Para colmo, es la burla de todo el reino. Su madrastra le ha perdido afecto, hasta el punto de regañarlo indiscriminadamente. Su maestro pierde la esperanza en entrenarlo y su hermano menor le muela golpes a fin de demostrar ser una mejor opción para el cargo del rey. Y aún en graves condiciones, ocupa sus fuerzas para salir de la cama, arrastrarse por el suelo y tomar una espada a fin de superar su debilidad. Estos son sus sufrimientos. Pero antes de conocerlos, solo lo veíamos con una sonrisa en su rostro todo el tiempo. Con esto hace al instante una profundización de personaje, sin esperar más de dos episodios. Incluso irónica y metafóricamente, podríamos decir que por ello su primer amigo fue una sombra, por su soledad. Por ello, solo podría tenerse a sí mismo. Al personaje se nos presenta como víctima, pero a su vez como quien intenta ser mejor persona, sonreír, ignorar y seguir adelante. Sumado a que se ve como niñito y habla como bebé, es inevitable no sentir algo de coraje en ese contexto. Nace un sentimiento de protección similar a uno paternalista. El espectador espera que le vaya bien al pequeño protagonista, y el hecho de que sea mudo lo hace un tanto chocante. Por lo tanto, podemos sentir empatía, lástima y queremos ver cómo se supera a sí mismo en un contexto hostil, que de hecho superficialmente no pareciera serlo, por decisiones estéticas, como la presencia de colores vibrantes o reduccionismos caricaturescos en todos sus personajes. Esto porque, como mencioné antes, la idea es emular un cuento infantil, y vaya, que de serlo, resulta uno excelente. Ahora, en contraparte, la comparación puede parecer injusta, pero no lo es. La animación no es una excusa para no contar una buena historia, pues un mal ejemplo es Nanatsu no Taizai. El pasado de su protagonista Meliodas resulta ser una hipérbole en su máxima expresión de un suceso doloroso, que marca el pasado trágico de su personaje. El ver cientos de reencarnaciones de su mujer amada y tener que verla morir en cada ocasión por una maldición, es probablemente una de las propuestas de pasado trágico más alejadas del planteamiento cercanía con el espectador. No solo porque ya de por sí es difícil para un otaku conseguir pareja, para luego imaginar perderla ficcionalmente, sino que se trata de ponerse en los zapatos de un personaje que ha vivido aquello cientos de veces durante cientos de años. Es algo con lo que naturalmente no podemos relacionarnos correctamente, por ello no funciona. No le puede generar al espectador demasiada empatía con un personaje así, pues se aleja de lo concedido por su imaginación y vivencias comunes. En ficción sería más afectivo plantear, por ejemplo, la pérdida de un familiar, como lo hace Fullmetal Alchemist. Ello está por encima de la de una pareja. Especialmente si el foco de Nanatsu no Taizai, su público objetivo, son niños y jóvenes. Resultaría por lo menos un tanto diferente si es que el planteamiento no fuese tan exagerado al buen estilo de novela ligera, y además de que el público objetivo fuesen adultos, pues serían al menos los que están más familiarizados con el compromiso amoroso. Meliodas y Boji resultan ser, además de un concepto físico, teóricamente parecidos. Ambos son tópicos atípicos de héroes que han sufrido, están malditos, pero aún así desean ser reyes, salvar de las adversidades a sus seres queridos y restaurar la paz. Espera, esto también me suena de algo. Hasta Naruto, Luffy… En ficción, la mayoría de personajes e historias se rigen de El viaje del héroe, un monomito creado por el antrópólogo Joseph Campbell, que explicaría las frases de toda historia enfocada en el viaje por el que pasa su protagonista. Tres años de estudio, llegó a la conclusión de que no solo todas las historias son en esencia lo mismo, sino que todas por algún motivo pasan por las mismas etapas de acontecimientos. Existen versiones del monomito que son más detalladas que otras, pero en sí son guías que hacen sentido una vez comparas los acontecimientos o arcos de cualquier obra. Por ejemplo, las primeras partes son Mundo Ordinario, Llamada a la Aventura, Rechazo de la Llamada, Encuentro con el Mentor y Apertura al Mundo Especial. Esto podemos coincidir que ocurre en toda historia de ficción, y es que todo personaje pasa de vivir en el mundo cotidiano a pasar de una especie de mundo especial, mediante una llamada a la aventura que podría ser negada o aceptada en comienzo. Por ejemplo, en Jujutsu Kaisen, el protagonista vive en su mundo cotidiano, que es la escuela y sus cercanos, pero no es hasta la llegada de Megumi quien va a buscarlo, llamarlo al hospital, que posteriormente Itadori se come el dedo de su cuna y pasa al mundo cotidiano en la especial, y con ello no hay marcha atrás. Un ejemplo alejado del anime podría ser Harry Potter, quien pasa del mundo cotidiano que también podría considerarse como parte de su pasado trágico al mundo especial, una vez Hagrid patea su puerta para llevárselo a Hogwarts, incluso previo a ello, a Harry le llegaban las cartas que le invitaban al colegio, pero que no respondía, y eso también cuenta como un tipo de rechazo a la aventura. Como podéis ver, toda historia y personaje se rige en su proceso de un marco teórico que se hace presente inevitablemente, pues para que una historia sea digna de ser contada, necesita conflictos y sucesos que, de cierta forma, pueden significar algo con lo que el espectador se siente identificado. Toda historia nació desde su creación, construida y concebida en base del inconsciente. Si como sociedad hemos coincidido en historias cuyos acontecimientos son contados una y otra vez y no terminan por aburrirnos, es porque trata de algo más profundo dentro de nosotros mismos. ¿Pero qué opináis vosotros? ¿Tenéis algo más que aportar a la conversación? ¿Podéis encontrar más ejemplos de viajes del héroe o protagonistas que han sufrido con los que os sintáis personalmente identificados? Dejadlo en los comentarios. Si queréis más vídeos de este tipo, este vídeo tiene que llegar a 10.000 likes. Por cierto, actualmente estoy haciendo directos en Twitch, sígueme en Twitch, te dejo el enlace en la descripción y también puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter o en Instagram, arroba hox anime. Así que nada, me despido. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!